¿Cómo va el asunto aquí en la avenida? ¿Cómo va el asunto aquí en la avenida? La avenida Colosio, de una manera directa y práctica, aparte con este tipo y este diseño de bulevares, con un carril inteligente, que te da la oportunidad de poder tener una vialidad más segura y que lo hemos visto en las otras vialidades que ya hemos tenido aquí en Tepic. Lo más importante para el gobernador del estado, él nos lo ha comentado, es la seguridad de las personas, es la seguridad de la gente y este gobierno de la gente está trabajando para ello, para poder tener mayores beneficios. ¿En qué tiempo se tiene proyectado que culmine? Estos detalles en 15 días, los vamos a sacar en 15 días, sobre todo la colocación del concreto, la próxima semana ya la tenemos, pero estamos hablando de 15 días, puesto que tenemos que tener la seguridad de que el concreto hidráulico que vamos a colocar, alcance la resistencia óptima, siempre cuidando la calidad. El gobernador siempre nos ha comentado, preferible tardarnos una semana más, pero que las cosas queden con esa visión a las cuales se proyectaron. Y esta avenida no va a ser la excepción, te puedo comentar del boulevard Tepic, Jalisco, el Paso de la Loma. Estamos ya a tan solo 3 años de esa inauguración de esas obras y siguen intactas, gracias a Dios, siguen dando resultados y siguen ahorrando dinero, que es lo más importante, que no tenemos que estar dando mantenimiento cada año y que eso nos da la prioridad de que ese recurso los municipios lo utilicen para otras obras. Yanni, pues sabemos que hubo personas, vecinos de aquí, que están un tanto desesperados, ya han hablado con ellos. Sí, mira, la semana pasada yo vine a platicar con muchos de ellos, subimos una reunión aquí a media cuadrita, a media obra más bien, y platicamos con ellos. Y bueno, se quedaron muy contentos, yo les comentaba del detalle, no detalle, de la mala comunicación a lo mejor por parte de nosotros y por parte de Ferromes, de no sentarnos a dialogar para poder sacar esto adelante. Solo hizo falta una reunión con el gobernador del estado y con los directivos de Ferromes, hoy nos pusimos de acuerdo, venimos con las personas, les explicamos el proyecto, platicamos con muchos de ellos y están conscientes, están pacientes inclusive del gran compromiso que refleja el poder hacer esta obra y que a tan solo unos días vamos a poder disfrutar todos los tepicenses.